Hola amiguitos, bienvenidos a este video En esta ocasión Vamos a hacer Probando Snacks Deluxe 2 Comenzamos Ok amiguitos, vamos por las Colosinas, yo ya se que son Pero vamos a ver una corona A ver, este fue Este que se llama Guapas Que queso Que, que guapas de queso No, yo nunca los he probiado Ahí dice queso loco Amiguitos, gracias a mi abuelito Porque es la que me esta grabando los videos Es la abuela Rukelbach Verículo ahora si me hablas de Muchas gracias abuelito Ya voy a probar estos rufles Pues mire Se parecen a los rufles amiguitos Se parecen mucho a los rufles No mames, se amaba Vamos yo A ver Si estan buenas Si estan buenas pero no son como las rubias Son diferentes Yo le pongo un 9 Yo le pongo Un 8 Un 9 Bueno Vamos a ver el siguiente Dr. Pepper Dr. Pepper Dr. Pepper Ya lo he probado antes Pero vamos a ver si esta Si esta bueno o rico A ver si esta bueno o rico Si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno Yo le pongo Un 9 Yo si probarlo Yo le doy un 9 Yo le doy un 9 Y bueno Ok vamos para el siguiente Que son Cheetos Extra Flaming Hot Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque a mi no me gusta lo picoso Y voy a probar un poquito Y nomas por ustedes amiguitos A ver A ver Si esta bueno picoso Estan picosos Estan picosos abuelitos A ver Estan bien picosos Nomas me he comido una sola papita A ver A mi me gusta mucho el chile Y los cheetos también Entonces yo le doy un 11 Yo le doy Un 8 Vamos a los cheetos Son rufles Son rufles Son rufles Son rufles En mi vida Transita siempre innovando Cosas nuevas a su canal Son cosas del Oxxo No No tienen que ser El Japón ¿Sabes que te recomiendo que hagas? Cuando veas al Oxxo Dile a la gente Al cajero Cuáles son las cosas que menos se venden Las más raras Y ellos te van a dar las cosas más raras Cuando veas al Oxxo Ni siquiera me quieren cobrar Porque se tardan mucho amiguitos Estos están bien buenos amiguitos Me gustan mucho Les pongo un 10 Ya los pongo así No se lo cada quien Cada quien Nomas de Adrien A ver Vamos a lo siguiente Por qué Wow otra cosa nueva Ya lisa que te permiten cosas, amiguita, ya ¿Quieres seguir a usted? Miren ahorita Mucha otra cosa nueva ū ¿health시 Válida? IFALLE Nunca había mirado Esto ni eso A ver Ni eso Es una Peixe Yo normalmente tomo la Coca pero vamos a ver cómo está la pecha, hace muchos años que no pruebo una pecha vamos a ver pues sabe igual que la coca amiguitos no, a mi me gusta mal la coca sabe igual que la coca, que curioso que hay coca y que bechis ve ya le pongo un... un 10 a mi me gusta mucho la coca a yo también, bueno yo le pongo a esas 7 yo le pongo un 10 vamos por el siguiente amiguitos, a ver, vamos a ver churmarinos de que son abuelita? de vainilla, otra vez fue uno de... de fresa estos son de vainilla, son lloranches esto va con doña Glyce haciendo el video y luego, hoy resulta que está mal que está enferma y que no puede venir a hacer videos como ven amiguitos de doña Glyce? me está marcando doña Glyce pero no le voy a contestar ahorita le contesto a ver no son ricos se me gusta calificación un 10 a mi no me gustan las cosas tan dulces le pongo un 8 usted ni las probó abuelita usted no las probó pero por que me escupa esas que no son tan coca bueno vamos por el siguiente ay uy esos se miran bien buenos nunca lo saben esos si nunca estos son huevos amiguitos esos que es la verdad pingüinos de fresa esos son huevos son unos pingüinos de fresa vamos a probarlos bueno yo si miro la fresa ahí pero dice fresos fresas fresos muchas fresas pero yo una aquí dice fresas pero esa, 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 esa esa fresa parece como un agua dice fresos si o no pendejón bueno vamos a continuar pruebe lo que tu mía para que vives yo primero matojotito si matojotito Sabe una fresa con chocolate La verdad yo le pongo un 10 Están buenos Algo nos amo por fin de San Felipe Yo la verdad también Le pongo 10 hasta 11 Bueno, vamos con el siguiente No manches, que original, de veras Pingüinos normales Pingüinos normales, vamos a probarlos Estoy muy cargando porque no lo puedo Hace muchos paños cuando tenemos el pinche negocio Todos los días pagaba pingüinos La calle está bonita, adorable Esos no me gustan a mí, les pongo un 5 de una vez Pues sí, ya están buenos, pero Me gustaron el malo de fresa, amiguitos Me gustaron el malo de fresa Me gustaron el malo de fresa No te expresaste Pues bueno, vamos con el siguiente Polvorones Son polvorones Los polvorones son una galleta de sabor a naranja Sabor a naranja A ver, vamos a ver Medio hora después Está bueno No se me olvidó que estamos en el video Me tardé, muchas amiguitas Se me olvidó que estamos en el video Tomás me lo estabas comiendo No, de veras Este chamaco está bien detrás Le doy un 8 Yo a esos me traen muy buenos recuerdos De cuando yo estaba niña Ay, hasta el 8 Mira, pinche cuerpo de París Así que a esos le doy un 10 A los polvorones Y ahora sigue este, amigos Los roles, esos de una vez Les digo, no me gustan Tienen mucha pinche dulce La chingada Son se llaman roles de canela Con glaseado Esos ya los había probado Y si me gustaron mucho Pero vamos a probarlos Llegamos, no No me haya equivocado Y que si no están buenos Amiguitos Están bien ricos Te doy un 10 Te doy un 7 Un 10 Siete ¿Están ricos? Siete Amiguitos Siete Le doy un 7 Un 7 te doy Otra cosa nueva Sharkis Sharkis clásicos Vamos a ver Vienen hasta dos Gracias Ya, ábralo, puñata Y el diente Esos que yo está acá Entonces Sí, están ricos amiguitos Ahora te le pongo Un 9 Puras cosas ricas Ahora Qué bien Este me gusta De un 10 Me ha quedado me han de probarlo Ya ve Ya le voy a elegir Unas tres cositas más Así que vamos a darle Lo que truques Lo que truques Trencha O como se dice Lo que truques Trencha A lo que te truques Trencha A lo que te truques Trencha Bueno Vamos a probar El ganchito El ganchito También lo se puede Y no lo pruebo Aunque vamos a ver Qué tal Está bueno Pero no me gustó Le doy Un 5 Un 5 Este la verdad Le doy un 4 Está muy Este es como Más amargosa Más amargosa La verdad no me gusta El dulce Lo odio Como papalcita Lo odio también ¿Cómo se llaman estos? No vale Mamut Mamut No sabes leer ¿Te sabes leer o qué? De GT Nomás trague y trague Y se la lleva Este chamaco Supuestamente Hace videos Que Probando cosas Uno Comprado Nomás para tragar El culero Nomás para Estar Para trague y trague ¿Y qué? Pues estás ¿Cómo estás pancita? Esto quedó bueno Amiguitos Le pongo Un 10 Y ya vale Que le pongo Un 10 Dígense Yo también Lo pongo 10 Vamos por el último Ya se acabó La bolsita Amiguitos Esta bolsa Deluxo Yo la llevo Cada hora Para poner Muchas Gelatina Sí Gelatina Gelatina Golosina Golosina Dice Golosina Dijo gelatina Que pendejo A ver que será algo nuevo Son barritas de piña Eso es algo nuevo En esta casa Soy yo Con todo El milito Ok Así es que Vamos a probarlo Ya Se va a caer Mi abuelita Ajá Que rico Le doy Un 5 5 Ya le doy Un 8 5 Bueno amiguitos Hasta aquí Llego este video Espero les haya gustado Suscríbanse a mi canal Por favor Suscribanse a mi canal Eso me ayudaría mucho Suscríbanse a mi canal Y comparte Que te gustó este video Pues vamos a ver Que amiguitos Nos vemos en el segundo video En el siguiente video No en el segundo Nos vemos en el siguiente En el siguiente video En el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Ya te dejes por favor Y por favor Suscríbanse amiguitos Suscríbanse Eso me va a ayudar mucho Así es que Nos vemos en el próximo video Adiós